. Si tuvieras algo, no estarías aquí. ¿Qué haces? Me voy a Málaga. Se va a tomar por culo a Madrid. Déjame que te lleve yo. De nada, ¿eh? Yo no soy rica. Y el coche este te ha tocado en un rasca y gana. ¿Qué cojones hablas de mi vida? Si me vi a los ojos de Ripley en su mente. Ella sale y no recuerda nada al día siguiente. Todos ellos me dicen que ella miente, miente. Pero si me ve, se me pone ardiente. ¡Qué calor! No sabía que con los ojos se hacía el amor. Patrick. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Siete años. Siete puntos años, una puta vida. Janet. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y esta quién, eh? ¿Amiga tuya? No somos amigas. Podría presentarte al Urba. ¿Qué es? El puto Urba en caos. Quiero escuchar al Balas rugir. Primera noche del Urba en caos. Voy a ganar el puto concurso. El puto Urba en caos. Eso ni de puta coña lo vas a conseguir. Lindo. Lola. ¿Dónde estás? No voy a volver. Quiero trabajar. Quiero ahorrar. Quiero hacer cosas por mí mismo. Tú no has sido caballera en tu puta vida. Me has por culo de ti. O sea, que te rinde. Necesito sentirme libre. No se supone que a esta altura de la vida tengamos que tener un poquito claro nuestro futuro. Pues venga, que toda historia tiene un comienzo. Ya no es que me pare. La vida es nuestra y nosotras elegimos cómo vivirla. Vale. Lo hace. Lo hace. Lo hace muy bien. Voy a ganar. Lo hace. Lo hace mucho. Quiero hablar.